Un hombre de ocupación pepenador fue privado de la vida de varios balazos en la vía pública de la Colonia Valencia Primera Sección, con lo que suman tres homicidios durante el lunes anterior en tierras zamoranas. El asesinato se registró aproximadamente a las 15.50 horas en la esquina de las calles de Zamora y Pirineos, justo a unos metros donde la noche del domingo anterior se cometió otro ataque donde un joven perdió la vida y otro resultó lesionado. Al lugar llegaron policías municipales, quienes resguardaron la zona, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento confirmaron la muerte del señor Gabriel Guadalupe T, mejor conocido como El Pelón, de 42 años de edad, el cual tenía su domicilio en la misma zona. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, junto con agentes investigadores, llegaron al lugar y, tras recabar los indicios y testimonios, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Después trasladaron el cadáver a la morgue local para los estudios de rigor, informó PAR 113, Luz Más Cervantes.